Sí, yo desde que sentí que el ojo se me apagó, que se me desvació, yo sentí de un solo, le dije yo a los que estaban conmigo ahí, de que el ojo me habían desvaciado. Todo ocurrió el pasado 25 de mayo en el complejo deportivo de Tecoluca, San Vicente. Julio César salió del escenario deportivo en el momento que la afición del vencedor se retiraba. O sea, cuando termina el partido, yo salgo, el bus donde viajábamos nosotros, estaba estacionado, cuando venían los de la barra de los tabudos. Yo venía de comprar cuando empiezan a insultarme. De repente me empiezan a tirar pedradas, entonces de ahí me lanzan una botella, yo que volteé a ver que me habían lanzado, nuevamente levantó la vista y me cae lastimosamente la pedrada directamente en el ojo. ¿Tienes por verificar que salió del bus esa pista? Sí, de acabar de la barra de los tabudos, porque primero iba el bus de la barra y atrás iba el bus de donde llevaban los jugadores. Julio César Rivera acusa del hecho vandálico a la afición del equipo usuluteco. ¿Qué pasó con la policía? Me imagino que el dispositivo se volvió en este caso, falló al final. ¿Por qué? Porque cuando yo les dije que me habían lastimado el ojo, que me habían desvaciado el ojo, otras personas, compañeros ahí que estábamos, les dijimos que detuvieran el autobús para que lo registraran y allá era el culpable que me había lanzado la piedra. Pero la policía no hizo nada en contra de otra cosa, contra mí se lanzaron, que a mí me querían golpear. Sobre este incidente, la Fiel Dorada 75, una de las barras del Platense, acusa a la afición del vencedor de amenazas de muerte e intimidación, al estilo de las pandillas, en los partidos que disputaron la fase regular y postemporada de la apertura 2018 y el clausura 2019. No habíamos solo personas de un solo lugar, por lo tanto no nos pueden tildar de que ustedes son de esto, ustedes son de lo otro. Sí, sí, ellos pues con las señas que nos hacían, nos decían que nos iban a matar, por respeto y eso no le puedo decir, verdad, cómo eran las señas y todo, pero sí, eran alusivas a una pandilla que predomina en el sector de Santa Elena, verdad. Nosotros, inclusive cuando hemos ido allá, tenemos miedo de que nos pase algo, por lo mismo, verdad. La afición del vencedor se defendió de las acusaciones. Admitieron que un aficionado del equipo lanzó la piedra que impactó y provocó la pérdida del ojo derecho del aficionado del Platense, Julio César Rivera, pero manifestó que no lo pudieron identificar. En verdad, él sí tiene razón, verdad. Pero lo que él nos menciona es que, primero, nuestro bus fue agredido por afición de ellos. Nuestro bus fue apedrado, incluso nos tiraron botellas de vidrio. A lo que es nuestro bus. Nosotros lo único que hicimos fue, bueno, usted se puede llamar a defendernos, pero no hicimos nada, solo agarramos la ventana. Solo hubo un individuo que sí tiró la piedra, pero nosotros lo estábamos defendiendo porque ellos iniciaron lo que es. Incluso nosotros íbamos protegidos por lo que son los de la humo, ni aún así ellos nos agarraron a pedradas del bus. ¿Qué pasó con ese aficionado? ¿Ustedes lo lograron identificar entonces, el aficionado y ustedes que tiró la piedra? En realidad no sabían porque, como en el molote, ellos nos tenían rodeados. Yo en sí no me fijé quién fue de nosotros, pero si ellos dicen que le pegaron, pues que seguro sí fue. Eso es totalmente incorrecto, es mentira. Incluso yo tengo unos mensajes en la furia, en la página de la furia, donde personas de ellos sí nos escriben a nosotros, nos amenazan diciendo que allá no vamos a salir con vida, que nuestros bolos van a incendiar cuando lleguemos a la paz. Y eso, tengo pruebas de eso, y ellos tal vez son los que andan en pandillero, pero nosotros no andamos. Pero este no fue el único incidente registrado en la serie semifinal de la segunda división entre el platense y el vencedor. Vanessa Alfaro López, aficionada del equipo de Zacatecoluca, sufrió una fractura en el tobillo izquierdo tras el colapso de los graderíos improvisados en el estadio José Germán Rivas del vencedor en el partido de ida de esta serie, disputado en Santa Elena el pasado 19 de mayo. Cuando nosotros nos íbamos a ubicar, yo estaba cabalito en la parte de abajo, solo escuché como un tronido, y cuando abrí los ojos ya estaba en el suelo, con las cosas de metal de la grada, como tipo polín, algo así era, y ya estaba encima de esas, ya tenía encima los polines, cuando yo abrí los ojos ya estaba en el suelo, y solo mis amigos, solo por un huequito que habían quedado entre los polines, me lograron sacar, pero yo ya no pude caminar. Luego de 11 días, Vanessa fue operada y dada de alta del hospital de Zacatecoluca y se recupera en casa. Con imágenes de Víctor Cea y reportes de Ítalo Hernández, este es un informe de laprensagrafica.com